Sinaloa, al ser Sinaloa un estado conocido por el alto número de jóvenes que deciden ingresar al narcotráfico, el diputado Pero Carrizales Becerra, mejor conocido como El Millis, afirmó busca que se percaten que no es la manera correcta de salir adelante. Indicó que, para dejar el mundo de las drogas o la pobreza, existen otras estrategias que no conlleva irse por el camino fácil, motivo por el que visita diferentes estados para contar su historia de vida, de cómo fue en las calles, en el activismo y que su ingreso a la política sea una motivación. Poner mi granito. De arena, no podemos quedarnos sentados a escribir versos, queremos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para generar agentes de cambio. Pedro Carrizales Becerra, además por los estigmas que existe en la sociedad, comentó que quiere que los ciudadanos se den cuenta que existen dos caminos y en donde uno de ellos puede haber un político que representa a su comunidad y ofrezca una reinserción real. El Millis, señaló que en administraciones pasadas no existía un acercamiento en el que se tomara en cuenta la opinión de los jóvenes para que las colonias tuvieran una identidad si no se creaban programas a vapor sin cubrir las verdaderas necesidades.